¡Hola a todos! ¿Cómo estás hoy? Bueno, hoy es domingo, domingo, domingo o domingo? Bueno, es domingo, ¿sí? El 18 de agosto. ¿Y qué es el weather hoy? Es un día de lleno y caliente. Entonces, hoy en la primera parte de la clase vamos a correctar el homework. Todos sabemos que llevamos homework en la fotopizarra tan escrito y vos solito te vas a tu fotopizarra y mirás las pages que tenés que hacer. En este caso, 120, 121, and 122. ¿Sí? ¿Es it clear? Y después vamos a trabajar hoy con una revisión. Vas a elegir una popstar. Así que prepárate en casa la fotito de una popstar que te guste. Yo voy a dar un ejemplo con una popstar que está muy en la hoja ahora, muy famosa. Así que estate atento. En esa popstar, ¿qué vamos a hacer? Vamos a revisar tres tiempos verbales. Vamos a hacer un párrafo, ¿sí? Presentándola a esa popstar. Vamos a hacer su rutina. Vamos a hacer lo que hizo la semana pasada, el fin de semana pasado. Y lo que va a hacer el siguiente fin de semana. O sea que vamos a practicar. Present simple, present continuous, and pass. ¿Sí? And, pay attention, pay attention, pay attention. Mistakes from the video. Vas a abrir tu video. ¿Sí? ¿Ok? Vas a abrir tu video y vas a ver, sorry, todos los comentarios que te pusimos en el video, ¿sí? En esa corrección que te hicimos. ¿Está? ¿Sí? ¿Ok? Y va a haber dos pages from the cuadernillo que van a ser las pages. Eighteen, eighteen, and nineteen. Dieciocho y diecinueve. Eighteen, donde vamos a practicar. Pasado. ¿Sí? ¿Ok? Y tenemos un texto de Billy the Key. ¿Saben quién era Billy the Key? Era un mandolero. ¿Sí? Un profesional. Un cowboy súper profesional. ¿Sí? ¿Ok? Tenía un amigo que se llamaba Pat Garrett. ¿Sí? ¿Ok? Bueno, es una historia. Está muy linda la película. ¿Sí? ¿Ok? Billy the Key murió muy joven. He died very young. ¿Sí? Very, very young. ¿Ok? He was a cowboy. ¿Sí? The police followed him. ¿Sí? ¿Ok? Hay una película muy famosa. Muchas películas de Billy the Key. ¿Sí? Su mejor amigo se convierte en sheriff. Así que el mejor amigo, best friend, Pat, lo tiene Pat Garrett, lo tiene que perseguir después. Y a ver, fíjate, lee el texto y fíjate si lo termina arrestando al final. ¿Sí? I think he arrested. ¿Sí? ¿Ok? ¿Te ves? Imagínate, vos sos un cabo y tu mejor amigo se convierte en sheriff. Oh, my God. Bueno, serían las páginas 18 y 19 que después voy a explicar. ¿Sí? ¿Sí, Clea? Vamos a los mistakes. Entonces, ¿qué es lo primero que vas a hacer hoy? Vas a abrir, ¿sí? Vas a abrir los mistakes de videos, 3 minis. ¿Sí? Muy bien los videos. Pero, en algunos casos, hay alumnos, a cada uno le puse, que no respetaron la consigna. ¿Sí? Yo hice una actividad que no era para que se rían de la teacher ni para, si les dio risa, muy bien, y qué sé yo, para reírse, para jugar, está perfecto. Pero, la actividad, ¿sí? Era, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Qué cosa? Teníamos que hacer, ¿qué cosa? Teníamos que juntar objetos que nos recuerden a los verbos que hacíamos todos los días, every day, yes, every summer, lo que hacíamos el last summer y lo que hacíamos cuando, lo que íbamos a hacer next summer. Y hay algunos que dijeron oraciones nomás y esa no era la consigna, sino la consigna era usar objetos reales que me hagan recordar a los verbos, ¿está? Pero no solo para eso, sino que ustedes tienen que hacer caso a las consignas que yo les propongo, ¿sí? Porque la teacher sabe, ¿está? Entonces, ¿por qué te mando a hacer esto? Porque tiene un porqué detrás, no para que busques cosas y hagas, te hagas el payaso o la payasa. Si te sale, mejor, me encanta. Pero la idea de este video 3 minutes, ¿sí? ¿Era qué? Para, ¿sí? Para realizar todas las actividades, realizar todas las actividades que hacemos cada día, cada verano, el pasado verano, y acordarte con esas reales, con esos objetos reales, acordarte el verbo que ibas a pronunciar, que ibas a decir. Eso por primera, por, as first thing. Second, ¿por qué? Porque es la idea de usar un lenguaje no así, sentadito. Porque el lenguaje real, inglés no se va a dar sentadito en un lugar, en un salón de clase. Inglés, el idioma, se va a dar en una playa, en una cancha de fútbol, en el subte, en un autobús, caminando, corriendo, haciendo deportes, ¿está? Entonces, la idea, la idea, de que vos, ¿qué cosa? Hagas esto, de usar esa realia, ¿yes? De usar todos los componentes que yo te voy pidiendo en la clase, es para que vos uses el lenguaje, no sentadito, sino que cambies, y que vayas en esta parte, donde había que usar objetos, ¿qué pasaba? Se tendría que concentrar en muchas cosas. Acordarte el verbo, ¿agarrar qué cosa? Tomar el objeto que ibas a nombrar, acordarte cómo se llama el objeto, acordarte del verbo, ¿sí? Y acordarte el tiempo verbal, entonces, era como una multitask activity, ¿yes? Entonces, el cerebro, no se concentra así solito, en lo que tiene que decir sentadito, sino que lo sacamos de contexto, usando diferentes cosas, que yo te pido que usen en la clase. Entonces, por favor, la gente que no está respetando la consigna, que respete la consigna, porque detrás tiene un porqué. Todo lo que hacemos acá en la clase de inglés, en la clase de inglés, en mi instituto, tiene un porqué. Nada está al azar. Está todo fríamente calculado. Dice, ¿lea? Así que respetar consignas, por favor. Cada uno sabe, cada uno lee su comentario. Una cosa. Bien. Atención, ¿cuándo muestro? ¿Cuándo digo el futuro? Si el futuro no tiene, ¿yes? Hay algunos que tienen que ver de vuelta, por eso les recomendé, ver de vuelta el video. Ver de vuelta el video. Ver de vuelta el video. ¿Bien? ¿Ok? ¿Hice it clear? Entonces, van a ver los videos, ya terminamos el libro, entonces, todos los videos, las clases que están anteriores, son las clases de la unidad 9. Entonces, si te fue mal en el video, en el futuro, quiere decir que las clases no las estuviste viendo con atención. ¿Está? Entonces, uno de los errores más comunes en las personas que tuvieron error, fueron que se olvidaron de más el verbo en infinitivo. En infinitivo. ¿Qué quiere decir? I'm going, esto es formar el tiempo verbal. ¿Y es? Con eso se forma el tiempo verbal. I am going to go to, I am going to sleep, I am going to play, ¿sí? I am going to study, ¿sí? I am going to wear sunglasses. Entonces, primero, pongo am, are, o is, vos ya sabés todos los que van con is, he, she, it, they, we, are, ¿sí? Después, pongo el going to más el verbo en infinitivo, que va a ser el verbo que yo voy a usar. I am going to read. I am going to study. I am going to play. Entonces, con esto me doy cuenta que las personas que tuvieron error, podés tener errores, ¿sí? Pero no tantos errores garrafales como eso, porque durante todas las clases de la unidad nueve, yo presento, practico, repractico, vuelvo a revisar, ¿sí? Entonces, durante muchas clases se practica eso y después en el vídeo ya es lo que vos practicaste durante todo el mes, ¿sí? Durante todas las clases de la unidad nueve, más, ¿qué cosa? Lo que hiciste en la revisión, más el oral que yo di, porque doy un oral extenso, el oral que te mandé la clase pasada, era un oral, ¿sí? Mostrándote cómo tenías que hacer tu vídeo. Y después, muy bien para las personas que prestaron atención y que miraron la clase total. No es saltar la clase y mandar un vídeo como a mí se me da la gana. Es respetar la consigna porque todo tiene un guay. ¿Sí? ¿Dices, clica? Muy bien. El que hace todo al pie de la letra va a ser exitoso al final del camino. El que no se va a encontrar con muchas piedras, ¿sí? ¿Dices, clica? ¿Y qué pasa? Te vas a encontrar con muchas piedras que te van a impedir llegar a la mesa con resultados positivos. ¿Dices, clica? Right. Bueno, eso sería con respecto a los errores. Otra cosa, con respecto a los verbos en pasado. En pasado, I cooked. Yo los enfaticé muy bien para que después en el vídeo me digan, cooker. No. Cooked. Player. I plate. Entonces, repetirlo ahora en casa. Cooked. En pasado. Plate. Estudied. Read. Went to. Watched TV. Played. ¿Sí? War. ¿Sí? Wear es en presente. Wear a hat. Wear a hat en pasado. ¿Sí? ¿Ok? Y las personas, ¿cómo se notan las personas que ven el vídeo, que ven la clase, que están atentos en la clase? Porque ver la clase es el estar atento en la clase. ¿Se nota la pronunciación cómo está mejorando, cómo está mejorando y cómo manejan los tiempos verbales? Porque hasta acá ya no hay más gramática en nuevo. Entonces, ¿cuál es el consejo que te doy? Mirá las clases en los tópicos que estás flojo. Porque gracias a Dios vamos a encontrar una ventaja. Este año tenés las clases en casa. Así que, duda que tenés, ¡cuam! Pongo la clase y se me van las dudas automáticamente. ¿Bien? Porque decir no entiendo es muy fácil. Sin mirar la clase. Ahora, miro la clase y si de ahí miré, miré y no entiendo, me mando el mensaje. ¿Yes? ¿Ok? Pero está todo más que claro. ¿Yes? ¿Ok? Bueno, ¿is it clear? So, let's go to correction. Vamos a la corrección. ¿Yes? And then, we are going to go correction pages. 120. 120. ¿Ok? 120, 121, 122. Vale. ¿Estás listo? Sí, sí. Ok. Ok, número 2. Day. New Year's, Day. Número 3, if it is ok, put a tick, if it is wrong, put a cross. Estoy en la página 120. 120. Si estás medio dormido todavía, dormida, despertate. Wake up. Número 2, Day, New Year's Day. Número 3, fireworks. Número 4, midnight. Midnight. ¿Sí? Ok. Número 5, New Year's Resolutions. ¿Qué eran las resoluciones? ¿Sí? Eran todo lo que queremos para el siguiente año. ¿Sí? Ok. ¿Cuál es el hidden message? ¿Sí? Y ahí tenías que almar el hidden message. Wish you a bright and happy new year. Ese es el hidden... I wish you a bright and happy new year. Y el que no hizo el hidden message escribe para que le quede escrito. I wish you a bright and happy new year. I wish you wish le deseo you a bright un iluminado día. Yes. Bright and and happy new year. Yes. And happy new year. Ay, perdón. New year. ¿Es el clear? Good. Right. Y bueno, y después abajo ¿qué teníamos que escribir? New year's resolution. ¿Qué queremos para el año que viene? ¿Cuáles son tus resolutions? Be happy. Yes. Ok. Spend time with my family. Yes. Go to the park every day. Yes. Understand the exercises of maths. Yes. Be kind. Yes. Be kind. pass all my exams. Yes. Ok. Todas esas son resolutions para el año que viene. Yes. Después tenemos word friendship day. Vamos a la página 121. Yes. Ok. We have the puzzle. Yes. Dale. Number one. Completá si no lo tenés completo. Gift. Number two. Bracelet. One is gift. Number two. Bracelet. Number three. Poem. Yes. Number one. Gift. Number two. Bracelet. Number three. Poem. Oops. Number four. Card. Yes. I'm not a card. Friend. Yes. Okay. One gift. Two bracelets. Three poem. Four. Card. Yes. Okay. Is it clear? Good, good, good. ¿Y qué palabra se arma? Friendship. Yes. Yes or no? Yes. Okay. Well. Draw a picture. Bueno, y acá tenemos que escribir eso. Primero dibujamos en esta parte. Vamos a dibujar. Yo voy a dibujar mi amigo, my friends and I, mi amiga y yo, y un corazón. Porque esta es una card que le mandás a tu amigo. Y al lado vas a escribir un poema. Como el poema que dijimos la otra vez. Okay. Is it clear? For example. Dear friends, you make me happy when I am sad. Yes. You calm me down when I am mad. ¿Vieron que pega, que rima la palabra sad con mad? Dice. You make me happy when I am sad. Me hacen feliz. You calm me down. Me calmas cuando estoy crazy. Mad, loco. Yes. You calm me down when I am mad. Having you as a friend makes me feel glad. Yes. Okay. Entonces ahí le escribí así un poema. Y es como el que leímos en clase. I like you more than a cake. I like you more than a cup of tea. Yes. Okay. You are my best friend. Yes. Okay. Entonces es una cartita linda para tu mejor amigo que rime si rima mejor si te sale con rima. Yes. Let's go to one hundred and twenty-two. One hundred and twenty-two. Ciento veintidós. Estamos todos en la ciento veintidós. One hundred and twenty-two. Okay. Two. Sea. Parade. Yes. Encontraron la palabra parade. And then three. A. Assembly. Yes. Assembly. Yes. Okay. Acordate que en la historia, en el cuento decía que en el día del libro, ¿qué pasaba? Los chicos, ¿qué? They dress up. Yes. As their favorite characters. Vestidos como sus personajes famosos de sus cuentos. Y, ¿qué más? After they dress up and they go, they went to a parade. Yes. The parents visit the assembly. Hacían una clase de asamblea. Yes. Donde hablaban de sus favorite stories, de sus favorite books. Entonces, vamos al exercise two. ¿Cuáles eran los nombres de los personajes que aparecían en ese reading que leímos? Aparecía Wally, Willy Wonka, de la fábrica de chocolate, Little Red Hiding Hood. Little Red Riding Hood, que era caperucita ropa, entonces aparecía Wally, Willy Wonka, a Little Red Riding Hood, que eran los personajes que aparecían en ese libro, en esa historia, en ese reading. Después, vamos a escribir, vamos a dibujar. ¿Qué teníamos que hacer aquí? Dibujar, atención, please, the cover of your favorite book. Yo voy a poner a Tom Sawyer. Yes. O Hackeberry Finn. Yes. Entonces, I like this book because it's interesting, because it has a lot of adventures, and because the boy, the main character, main character, es el personaje principal, the main character is very brave. Yes. Que es valiente. Main character. Main character. Ya sabes porque apareció que son personajes. y main character, es el personaje principal. Y ahí está terminado, con esa tapa del libro que dibujaste, y con lo que pusiste. ¿Sí? ¿Por qué te gustaba ese libro? Yes. Because it's interesting, because it's funny. Yes. Ok. Bye, bye this. And now, ahora viene la parte copada. Yes, yes, yes. Oops. Wait a minute. Let's go to... Wait a minute. Wait a minute. Wait a minute. Atención. Wait for the teacher. Lo importante es que no decaigan en esta etapa del año, porque ya estamos en etapas finales donde hay que tener mucho más fuerza que al principio del año. Porque si ya no mejoramos en esta parte, oh my God, te va a ser súper difícil mejorar en la siguiente parte, porque ya no va a haber tiempo para mejorar. Ahora es el tiempo de mejorar. ¿Por qué? Porque estamos, por ejemplo, en la clase de hoy, estamos realizando todo a través de una artista, una pop star. Elegí tu pop star. Yes, you are going to choose your pop star. Nosotros hicimos de Billie Eilish. Yes, ok. Vea qué linda salió. Yes. Right. She's very famous. Yes. Ok. So, are you ready? Yes. Her name. En el primer cuadrito, ¿ves que hay cuatro partes? En el primer cuadrito, vas a introducir tu personaje. Que va a ser esta parte. Esto te voy a mandar yo. Que va a ser esta parte. Your artist. Vas a pegar la fotito de tu artista. Yes. En esta parte vamos a escribir rutina del artista. En esta vas a escribir last weekend. Y en esta next weekend. Aquí vamos a practicar present simple, past and future. Is it clear? Right. Good. Well, so, her name is... A ver, te voy a acercar un poquitito más. Her name is Billie Eilish. She is... ¿Vieron que están subrayados todos los verbos? Yes. She is Billie Eilish. Her name is Billie Eilish. She is 18 years old. She is from the USA. She likes... Y después del like. ¿Cómo va el verbo con? Y en el G. She likes listening to Adele's music. Ahí nos comimos un to. Yes. Okay. She likes listening to Adele's music. She doesn't like... Aparte ya sabes que después del verbo like, doesn't like, love and hate. El verbo va con y en el G para decir le gusta cantar, le gusta comer, le gusta escuchar. She doesn't like listening to trap music. Her favorite activities are dancing and singing. Alana, what's your favorite pop star? Cualquiera, cualquiera que se te venga a la mente. Madonna. Madonna. Okay. Entonces Alana va a pegar la foto de Madonna y va a decir algo de Madonna. Por ejemplo, vale, ready, there you go. Her name? Is Maduro. Yes, fuerte. Her name? Is Maduro. Ajá. She is... Sixty, ponele. Sixteen years old. Sixty? Dieciséis? She wishes. Desearía. She is... Okay. Sixty years old. Okay. She is from... Dieciséis. Okay. She likes... Listening... Puede ser otro verbo. She likes... A Madonna le gusta... Do everything. She likes do. Qué error que tuvo Alana. Yes? Okay. She likes... She likes... No te olvides de esta S del verbo. Y poner el verbo con ING. She likes... Doing everything. Exercises. She doesn't like... Más verbo con ING. Listening... Another... Another... She doesn't like cooking. She doesn't like watching TV. She doesn't like listening to reggaeton. She doesn't like... She doesn't like listening... She doesn't like... Listening... Reggaeton. Listening... To reggaeton. To reggaeton. Okay. Your favorite activities are cooking, dancing, watching TV? Dancing and singing. And singing. Okay. And doing exercises. Cíntricos Madonna loves doing exercises. Okay. Después, cuando terminamos el primer... La primer parte, que vas a hacer así, aquí, es introduction. La introducción de tu personaje siguiendo esta línea. No es que tenés que poner el mismo verbo. Sino, vos podés poner... She likes cooking. She doesn't like doing exercises. Her favorite activities. Her o his. Porque a lo mejor algunos van a elegir a un cantante. A un varón. ¿Bien? Entonces, ahí van a jugar con... His name. He is. His baby. Acuérdate. His. He para varón. ¿Bien? Para decir su. ¿Está? Number two. Vamos a ir al cuadro número dos. Que es este. Y vamos a expresar rutina. Are you ready? Good. So. De la misma persona, vamos a hacer rutina. Every day, she gets up. Every day. Y todos los verbos están marcados, pero tienen una particularidad. ¿Qué tienen? ¿Qué tienen? S o S. ¿Por qué? Porque en la rutina no me tengo que olvidar que el verbo lleva S o S. Porque es he, she o he, present simple, and we use present simple for routine. ¿Para aquellos que no tenían claro el presente simple? ¿Para aquellos que se equivocaron un montón? ¿Para aquellos que mezclaron? Esta es una práctica. Volvemos a revisar, revisamos la clase pasada y hoy volvemos a revisar los tiempos verbales. No hay excusas, ¿eh? Every day, she gets up. No comimos el up, vamos a tener que corregir este texto. Yes. At eight o'clock, then she goes to the bathroom to clean her teeth and she takes a shower. After that, she goes to have breakfast, then she goes back to her studio to practice her songs. Finally, she comes back to have dinner and she goes to bed, to sleep. ¿Yés? Entonces, ¿te diste cuenta que pusimos every day, coma, after that, coma, then coma, finally, coma? Yes, ¿ok? Dale, Lana, rutina de Madonna. Come on. Come on, dale. Ready, steady, go. Every day, Madonna gets up at eleven o'clock. Eleven o'clock. Then? Then she do exercise. She do cua, 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 cua. She does exercises. Does exercises. Yes. And she does, she does exercise and she, se va de compra. Breakfast. And she has breakfast. Then? She goes, then she goes. Shopping. Shopping. Yes, ok. When she returns. When she returns. ¿Qué suenen las S, por favor? When she returns. Returns. She. She. Records. She stays at the bed. She stays in bed. Yes. Ajá. ¿Y cuándo graba? Finally. Finally. She. Records. She. She. Music. Is it clear? Entonces, atención a los verbos. She does exercises. She goes shopping. She returns. She stays. She. Records. Music. Entonces, en esto, vamos a tener que, en esta parte de rutina, vamos a tener que prestar atención a los verbos. Pay attention to verbs. Verbes impresion simple. Si el verbo no tiene S, va a estar todo mal esa rutina. A otra cosa que you have to pay attention is, después de everyday, coma, then, coma, after that, coma, finally, coma, ok. Is it clear? Once we finish, una vez que terminamos rutina, nos vamos a ir a last weekend. Atención aquí, quick, 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 quick. Pronunciación de estos verbos. Travelled. ¿Qué es? Learned. Learned. Played. Played. Swamp. Swamp. Met. Met. Studied. Studied. Sank. Sank. Ok. Entonces, en pasado, ¿cuáles son dos clases de verbos que tenemos? Verbos re... Irregulares. A. Irregulares. Irregulares. Los regulares, le vamos a agregar ed, como traveled, como played, como watched. ¿Bien? Y los irregulares son los que estudiaste, lo que tenés que hacer las repeticiones de los verbos, que te pedimos siempre que hagas cinco, no cinco reglones, sino cinco verbos cada uno. Tiene que estar hecho eso en tu cuadernito. ¿Bien? Son la segunda columna. ¿Sí? Learned. Learned. Goed. Went. En el caso de read, yo les expliqué que queda read, read, se escribe igual, pero la primera columna, I read a book, she reads a book, y la segunda, cuando pronunciamos en pasado, va a sonar como el color rojo, red. I read a book yesterday. Last weekend, anda pensándote de Madonna, please. ¿Ok? Dicen que va a Madonna. Last weekend, she traveled to Australia. Last weekend, she learned Japanese. Last weekend, she played humble. Last weekend, she swam at her pool. Last weekend, she met Justin Bieber. Last weekend, she studied French. And last weekend, she sang in Italian. Madonna, last weekend? Last weekend, she goes, she goes, she went shopping. Ah, mm-hmm. Last weekend, she watched TV. Watch TV. Last weekend, she recorded. 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 Yeah. Recorded. Recorded music. Yes. Last weekend, she... Last weekend... Puedes comprar, porque va mucho de comprar. No. That you can see... She listened... 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 Her old music. Listened to... Listened... 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 To... Her old music. And she went shopping. Yes. ¿Ok? Porque va mucho de su programa de Madonna. Yes. ¿Ok? Good. Entonces, acá no me tengo que olvidar los verbos, que van a ir con ED. Me fijo qué verbo voy a usar. She... Taked... Taked... Quack, 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 quack. Took... For a show. She took photos. Yes. Ok. So, she recorded. She went shopping. She listened to... Listened to music. And she took photos. Yes. Ok. Entonces, ahí me tengo que acordar. Primero, ¿qué verbo voy a utilizar? Segundo, pensar si ese verbo lleva ED o es la segunda columna. Consulto con mi lista de verbo en el hipotético caso que no me acuerde. Si veo que no me estoy acordando mucho de los verbos, quiere decir que... Si quiero poner... Take it. Si quiero poner... Go with. Quiere decir que no estuve repitiendo los verbos como me dijo la lucha. Yes. Is it clear? Ok. ¿Y qué es lo que tengo que empezar a hacer? Yo te quiero. Por último. Next weekend, Billie Eilish is going to... Entonces. Atención a todas aquellas personas, aquellos alumnos que se olvidaron. En el futuro. I'm... Are... I'm... Are o is... Más... Going to... Going to... Más verbo en infinitivo. Entonces, acá porque es she... ¿Qué voy a usar? I'm... Are o is... Con she... I'm... Are o is... Con she... Is... She is going to... Time. ¿Ok? She... No she going to... No te comas, Elise. No te comas, Elise. She is going to climb. She is going to play football. She is going to read a book. She is going to go to bed. Yes. Ok. Good. Next weekend, Billie Eilish is going to have a concert in the UK. Next weekend, she is going to travel to Mexico. Next weekend, she is going to take photos with her fans. Next weekend, she is going to answer questions on her YouTube channel. Next weekend, she is going to play Minecraft. Madonna. Next weekend, she is going to go to... The beach. Yes. Next weekend, she is going to go shopping. Next weekend, she is going to travel to... An island. An island or island? Island. Yes. Next weekend, she is going to go shopping now. Ok. Next weekend, she is going to record a new video. A new video. Ok. Is it clear? So, that is all. Eso es lo que tenemos que hacer en la clase de hoy. Of course, if you are going to go shopping now. And for the online Lane, It will take you to go shopping now. If you are going to go shopping now. Yes, okay. The story of Billy the Kid and write true or false. And then page 18, page 18. Yes. Match the verbs, unimos los verbos, okay. Cerco de regular. Y después completamos las frases. Yes, okay. They were monsters, they weren't monsters. Were they monsters? Armamos la frase. She went to the cinema. She didn't go to the cinema. Did she go to the cinema? Answer the question. Where did you go? I went to Miami. I went to France. Were you with your friends? Yes, I was. What did you do? I studied. I went sightseeing. I went to the beach. I played in the beach. Were you with your family? Yes, I was. Is it clear? Están todos los ejemplos. De hecho. Yes, okay. And that is all. Eso fue todo por hoy. So, muah, muah, muah. See you next class. It's great. Bye, bye. Chequea tus videos, las correcciones. See you. Bye. 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 Gracias.